Muy buenas chavales, bienvenidos a Heart2Player.com y hoy os traemos un nuevo ratón Sabu de Roca. Como veis, viene una caja con un diseño bastante llamativo, en la que en la parte de adelante viene serigrafiada el diseño del producto y en la parte de atrás los datos en diferentes idiomas. Vamos a abrirla. Como veis, dentro de la caja simplemente viene el ratón y un estuche en el que contiene el número de serie para registrarnos en la página web de Roca y el manual de instrucciones. El ratón viene protegido sobre una base de plástico. Como veis, cuenta con un diseño muy elegante acabado en negro mate y en los laterales cubierto de un material rugoso antideslizante que nos será muy cómodo a la hora de jugar. En la parte izquierda cuenta con dos botones y en la parte inferior cuenta con una iluminación con tecnología LED y el cable USB va recubierto de un hilo trenzado. Lo que más me ha llamado la atención es que es capaz de llegar de los 400 a los 4000 dpi. Además, cuenta con la tecnología Easy Shift lo que nos permitirá aprovechar al máximo los botones de nuestro ratón. Es de un diseño ergonómico, muy agradable al facto y que se acopla a la mano derecha. Es de un tamaño medio y de un peso equilibrado. Su ruleta es muy precisa y en la parte posterior tiene un panel LED que llega a reproducir 16,8 millones de colores. Nos encontramos con un ratón de gama alta, especialmente pensado para shooter. Además, con una relación calidad-precio inmejorable, ya que su precio oficial es de 60€. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en Hard2Player.com.